¿Qué te lo voy a hacer? ¿Qué te quiere? ¿Regresar? Que me animo a la jacarón, que me gustan otra vez la cabeza. Que te lo lleven un poco de trabajo. No, no estaba tomando de un mal. Ah, es patista. Buena joya, la veo ahora. Lo único que el rostro me soltiene. A lo que hace que te pasa. Bueno, ahí se puso el señor y el padre también le deja. Pero... Normal. No, no estaba grabando. Es que se puso el señor La verdad es que se puso el piso. O sea, ... ¿Cómo hacían el caballero tener las chicas entre ellas? Porque muchas parientes, se van a estar a la marina. ¿El quién? Sí, ¿tienen? Vamos a estar a la marina. ¡Suscríbete! 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 Close your eyes ¡Suscríbete! yo creo que tal como con nutrición es una punga Aquí de Lime, aquí debe venir para acá y me dice que no se quiere me va a pedir a la Norde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!